Top 5 de esos viajes que yo necesito, deseo y anhelo hacer antes de morirme Así que people, vamos a ver si alguno de estos coinciden con los tuyos Número 1, Tailandia Si tú me conoces, sabes que yo necesito ir a Tailandia Quizás no va a pasar muy bien con la comida Y mucho menos cuando hablan de animales muy explícitos a la hora de comer Pero su templo, su refugio de los elefantes es una de las cosas que más conecta conmigo Además de esos lugares, literalmente como todo un paraíso que hay allá Aunque en Puerto Rico aquí también hay Pero Tailandia definitivamente top Y si voy a ver elefantes, a tocar elefantes, a cuidar elefantes, a bañarme con elefantes Elefante, sinónimo de mi viaje a Tailandia Número 2, Egipto África en general África en general Pero yo necesito ir a Egipto Y quiero que ese tipo de viaje sea bien cultural e histórico Que yo tenga guías turísticos que me puedan narrar en español Obviamente ese tipo de dinámica de tanto tiempo atrás Cuando yo vaya a las pirámides Cuando vaya a todos estos tipos de monumentos Que uno ve desde toda su infancia hasta la adultez Y hacer todo tipo de aventuras Y lo que era en África No importa, Egipto, voy por ti Número 3, Canadá No sé qué tengo con Canadá últimamente También tengo personas que han ido que quiero ir a Canadá Y ya vi la nieve por primera vez Leve, pero la vi en Nueva York Y me encantó Pero quiero darme un viaje a Canadá con pura nieve Puros deportes así en nieve Pasarla genial Con mucho frío Pero pasar el avión bonito así de velito Número 4, Dubai Si quiero ver con mis propios ojos Cuánta tecnología y avance hay en ese lugar Ese estilo de vida que es sumamente diferente Al que yo estoy acá en Puerto Rico O a los viajes que me he dado gracias a Dios Y yo necesito pasar por eso Si yo tengo que ahorrar un montón Pero Dubai, Dubai Hay que hacer turistio con Sandri en Dubai Y en quinto lugar Este resultó interesante recientemente en mi vida Si la tenía normal, pero no como para un top 5 Porque tenía Grecia, Hawái Y otras destinas por ahí Pero últimamente Tengo algo conmigo a China Me causa miedo Se lo admito Me causa como un poquito de intriga Porque una población sumamente enorme De hecho están sobrepoblados No sé cómo su cultura vaya a ser Cuán chocante sea con la mía Pero se habla tanto de los chinos Se habla tanto de ese lugar en específico Que yo quiero ir Quiero zumbar ahí mi bandera de Puerto Rico Como toda una bórico orgullosa en la muralla china Y ver esa cultura Así sea un viaje que quizá al principio sea chocante Pero no le cierre las puertas Y ir a tacharlo del bucket list Como toda una buena viajera Amante de los viajes Y más con turistio con... Aquí está Con turistio con Sandri Yo quiero ahora que tú me comentes Cuáles son esos países de ensueño Que tú anhelas ir O cuáles han sido esos que ya te han dado el gustito Y el placer de ir a visitar Y si alguno de los que yo mencioné Ha ido, te gustaría ir Vas a ir mi próximo viaje Se los adelanto que va a ser para Costa Rica No les voy a decir muchos detalles Pero ya estoy ahí Ya di el depósito Es con agencia Lo voy a pasar genial Va a haber mucha aventura Y saben, saben que va todo documentado Para mi plataforma de viajes Y de turismo interno y externo Con turistio con Sandri Así que pendientes para eso Y para mucho más Bye people Chau Gracias por ver el video.